Conor y todo el aplauso por los siglos de los siglos, Amén. Oración de la Mañana, Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu Divina Majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos, a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes, nos guardas como un resto, para cantar tus obras, y adelantar tu reino. Seremos raza nueva, para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe, según tu primogénito. caerán los opresores, y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso, para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alegrese mi pueblo, porque el Señor que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia, donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Amén. Oh Dios, cré en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Del Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusto un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, cré en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, créanme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Del libro de Tobías, capítulo 13. Que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo, para que Él alegre en ti, a todos los desterrados, y ame en ti, a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará, a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos, muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra. Vendrán a visitar al Señor, tu Dios, con ofrendas para el Rey del cielo. Generaciones sin fin, cantarán vítores en tu recinto, y el nombre de la elegida, durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo, al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán, para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. Bendice alma mía al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Sion alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra, del Salmo 147. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden, y se derriten, sopla su aliento, y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obro así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Del libro del profeta Isaías, capítulo 53. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. me cubrirá de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. todos, él me librará de la red del cazador. Viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propia carne, entonces romperá tu luz como la aurora, te abrirá camino la justicia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, y en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propia carne, entonces romperá tu luz como la aurora, te abrirá camino la justicia. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquemosle diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén, para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo, gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. todos, Señor, ten piedad de nosotros. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la cuaresma. Y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.